Uno de los temas en donde más preguntas recibimos, no solamente en nuestros canales de seminarios, webinars y de comunidades que tenemos, tiene que ver con la solución de problemas. Nos preguntan, ¿y cómo puedo desarrollar a mi personal en las habilidades de solución de problemas? Y no es un tema que se pueda contestar de manera sencilla y es por eso que hoy hemos preparado 5 tips para ti. 5 tips que te deben de ayudar para poder desarrollar mejor la capacidad de solucionar problemas de todo tu personal. Estos 5 tips van a ser el tema del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Kirata y el día de hoy queremos comentar contigo o reflexionar sobre lo que nuestra experiencia nos dice en el tema del desarrollo de la capacidad para solucionar problemas. Algunas personas dicen, es que no podemos hacer un buen análisis de causa raíz. Algunos otros nos dicen, es que no tenemos muy claros los objetivos al momento de atacar un problema o ni siquiera podemos definir muy bien cuál es el problema que queremos atacar. Entre otros, ¿cómo saber si la solución que estoy eligiendo es la mejor solución entre otros? Entonces, el día de hoy queremos abordar contigo un tema que es sencillo, es práctico, es una reflexión, pero que tiene que ver con cómo desarrollar tu capacidad para solucionar problemas. No solamente como persona, sino si tú que nos estás escuchando, eres de capacitación de recursos humanos, o eres el responsable de excelencia operacional, o eres el de Six Sigma, el del Insigma, como le quieras llamar. Hay un tema muy importante hoy que tiene que ver con la experiencia. Entonces, la manera en la que tú vas a poder abordar de una mejor forma un problema, es decir, atacar o solucionar un problema, no necesariamente tiene que ver con cuántas herramientas conoces o cuántas certificaciones tienes. En realidad va a tener que ver más con cuántos problemas has resuelto. Es decir, tiene que ver más con la experiencia, pero eso es parte de lo que queremos platicar contigo el día de hoy. Entonces, el título que le hemos puesto es Cinco tips para el desarrollo de tu capacidad para resolver el problema, más allá de las herramientas. O sea, la pregunta clave no es ¿qué herramientas me recomienda? ¿O en qué me debería yo de certificar? No. La verdad es que una de las conclusiones de hoy es entre más problemas tengas, mejor. Atácalos, abórdalos, equivócate. Y aprende entonces cómo poder utilizar mejor el método de solución de problemas. Hay una diferencia entre el método de solucionar un problema, los pasos que debes de seguir, y la otra que tiene que ver con las diferentes herramientas que pudieras tú utilizar. Pero no está tan sencillo pensar que te vas a poder aprender todas las herramientas y que con eso vas a tener una alta capacidad de resolución de un problema. Eso yo creo que no necesariamente está correlacionado. Más bien tiene que ver con una manera de pensar que es la que no necesariamente hemos logrado nosotros desarrollar en todo nuestro personal. Y esto lo digo porque muchas organizaciones lo que han es construido equipos, ¿no? Como de expertos, ¿no? Tres, cinco, veinte personas que son las que quieren resolver todos los problemas de la empresa. Y la empresa se queja de que todo su personal, empezando por los directores y los gerentes, no saben solucionar un problema. Entonces, ahí tiene que ver más con un tema de competencia. Pero bueno, es de lo que hoy quisiéramos platicar contigo en estos minutos que nos brindas. La situación actual, como lo podemos ver, está muy relacionada con las respuestas que tú nos puedas dar a las siguientes preguntas o cuestiones. Por ejemplo, si hay una diferencia entre desarrollar una cultura de mejora y solamente estar preocupado por tener habilidades para solucionar problemas. Las habilidades, pues las podrías tú empezar a obtener a través de tomar cursos. Pero la cultura de mejora es algo que se tiene que hacer. Son hábitos, son actividades que tienes que realizar de manera continua para que puedas empezar a tener tanto el hábito como la experiencia. Por ejemplo, una pregunta que yo te haría sería, y para entender cómo está el entorno de tu organización mismo, ¿quiénes son los responsables de solucionar diversos tipos de problemas? Y no digo de los problemas del INO, los problemas de eficiencia, los problemas de costo, todo tipo de problemas. ¿Quiénes son los responsables de solucionar todos los problemas en tu organización? Y seguramente tú te estarás contestando que pues depende del nivel. Hay unos problemas que le tocan a los jefes y otros a los del medio y otros a los que están en los procesos. Pero realmente está construida esa responsabilidad. Es decir, todos tenemos esa responsabilidad de hacer mejoras y te vas a enfrentar a que no necesariamente está correctamente determinado en tu empresa. ¿Existe un programa de capacitación y desarrollo para todo el personal en materia de solución de problemas? ¿O solo les das un curso de dos horas donde se habla de cómo debes atacar los problemas? No, pues eso no sirve porque no estás completando un ciclo de competencias. Sin embargo, existen esos cursos en México. Es muy, muy curioso. En donde en dos horas te quieren enseñar a resolver problemas, pues eso no necesariamente es correcto. Tres. ¿Todos en tu organización pueden hacer mejoras todos los días? ¿O solo hacen mejoras cuando los invitan a estar o en un equipo de trabajo, en un círculo de calidad o en un comité o pues hay una queja del cliente y entonces te invitan a estar en un proyecto totalmente reactivo? ¿Todos los días haces mejoras o nada más cuando te toca estar en un proyecto? ¿Las mejoras que a ti se te ocurren todas son aceptadas por la dirección o solamente aceptan las ideas que van a ahorrar mucho dinero? ¿La que sigue? ¿La alta dirección, la alta gerencia, los mandos intermedios también realizan proyectos de mejora, también resuelven problemas o en tu empresa los problemas solamente están en las áreas de operación y los tienen que resolver las personas que fueron capacitadas en un determinado curso? Y finalmente yo te preguntaría ¿el personal no tiene miedo de avisar cuando hay un evento adverso? Es decir, si hay un accidente, si hay un defecto, si hay una queja, si hay un sonido, si hay una fuga. La gente se anima no solo a decir que hay un problema, sino que también te puede decir cuál es posible causa y también se anima a decirte cuáles cree que son las alternativas de solución y te vas a dar cuenta que, bueno, en muchas organizaciones no necesariamente se da. Entonces, de estas seis preguntas que te estamos haciendo, pues muchas de las respuestas que seguramente coinciden de todos ustedes que nos están viendo tienen que ver con el contexto actual de cómo está el método de solución de problemas. No es solamente un tema de habilidades, es un tema de que no están las responsabilidades, la gente no está capacitada, no todo el mundo puede hacer mejoras todos los días, solamente por campañas. Hay una cultura que decimos cultura de proyecto, pero no hay una cultura de mejora. Solamente se permiten hacer mejoras cuando demuestras previo a que hayas empezado que va a haber un beneficio para la empresa, pero nadie se pregunta si ese proyecto va a tener un beneficio para ti en tu vida diaria y en tu proceso. El dinero finalmente se va a poder dar una vez que implantas algo, pero si no lo implantas, pues está muy difícil que puedas demostrar que va a haber un beneficio y la alta dirección a veces cree que esto de la mejora solamente es para las áreas de operaciones, que ellos no tienen proyectos de mejora, cosa que también es falso. Entonces podríamos, yo trato de separar, que en general hay tres grandes fases y esto lo vamos a estar platicando. Yo les recomiendo que vean un webinar en donde hablamos de las diferencias de lo que debes de saber en términos de mejora, si estás en una etapa de creación, en una etapa de estabilización o en una etapa de cambio. O sea, creo que ahí abordamos con mayor detalle estos temas. Pero en particular, podemos decir que hay grandes fases y cada fase a su vez va generando diferentes tipos de mejoras. Entonces, cuando alguien dice ¿qué debo yo hacer para resolver problemas o para solucionar problemas? Pues va a depender de qué es lo que tú quieres hacer. Pero en una organización siempre existe una fase de creación, es decir, diseño nuevos productos, nuevos servicios, automatizar una línea, una máquina, hacer un rediseño, hacer un proyecto, project management o hacer un portafolio de proyectos o si tú lo que quisieras es hacer algún tipo, algo que sea totalmente nuevo. Después viene una etapa natural de estabilización. O sea, la estabilización tiene que ver con que las cosas se hagan como se deben de hacer y estadísticamente cuando tú estás midiendo, pues la variación de tus procesos debería de ser cada vez menor. Es decir, los procesos deberían de ser cada vez más predecibles. Entonces, bueno, yo quiero resolver problemas en la fase de creación, en la fase de estabilización o bien tú lo que quieres es hacer una solución de un problema, pero que se trata no de una estabilización, sino de un cambio. Quiero pasar de un estado a otro. Quiero pasar de unos tiempos muertos a otros tiempos muertos, de un tipo de eficiencia a otro. Quiero pasar de cómo poder generar más productividad o más volumen de producción una vez que ya están estabilizados los procesos. Entonces, ahí la verdad es que te tendrás que enfocar a temas que tienen que ver con variación, con cambios de tendencia, inversión, recursos y demás. Si te fijas, así muy rápido, la verdad es que las herramientas que deberías de utilizar son diferentes dependiendo si las vas a usar en la fase de creación, estabilización o cambio. Por eso la respuesta ¿qué debo yo? ¿Cómo le puedo hacer para mejorar mi capacidad de solución de problemas? Pues va a depender también de en qué fase lo quieres aplicar. No existe una solución única para todo el personal. Imagínate tener que capacitar al 100% del personal en todas las herramientas y en todos los modelos que se puedan utilizar en estas tres etapas pensando que tú ya quieres dar resultados en los próximos seis meses. Es decir, no digo que no se pueda capacitar esto a lo largo de los años. Pero no se puede hacer toda una capacitación o un entrenamiento para que todos tengan todas las herramientas y todos los modelos que se necesitan para poder resolver problemas. Ahora, esto y vas a ver por qué estamos separando la intercreación, estabilización y cambio. Pero es importante que veas ese webinar de nosotros en donde hablamos con mayor detalle de las cosas que se tienen que hacer en estas tres grandes etapas y de lo que tienes que saber. Entonces, el reto, en mi opinión, es el desarrollo de la capacidad para solucionar problemas, obviamente prevenir que vuelvan a suceder estos problemas, pero debe de estar centrado en el desarrollo de las personas. Es decir, no puede haber una llave mágica de tres o cinco personas que resuelven problemas de todos. Eso es aburrido. ¿Está bien? Porque si te equivocas, entonces ahora resulta que el problema es de los que estaban tratando de resolver el problema. no necesariamente es una cultura que lo que está buscando es diseñar, estabilizar y cambiar, que eso es muchísimo más idóneo para cualquier tipo de organización. Entonces, vamos sobre el tip número uno. El tip número uno tiene que ver en nuestra experiencia en poder aplicar correctamente y de manera autónoma el método general de solución de problemas, es decir, todo el personal clave. Bueno, ojalá podamos decir que todo el personal, ¿está bien? Pero todo el personal, vamos a hablar primero del personal clave, debería de aplicar de manera autónoma el método general de solución de problemas. ¿Qué quiere decir que de manera autónoma? Bueno, es que en la teoría de competencias hay una diferencia entre no saber, tomar un curso, ahora ya sé, pero no aplico, pero una vez que sé, ahora sí lo puedo aplicar, pero lo tienes que aplicar bajo supervisión, siempre tiene que haber un grupo de personas que te van a estar coachando, que te van a estar ayudando y una vez que ya lo aprendes a hacer solo, te dejan de manera autónoma, ese sería el nivel 4. Entonces, en el nivel 4, ya sabes, ya aplicas sin supervisión y de manera autónoma y ya un nivel 5 sería un nivel en donde no solamente lo sabes hacer de manera autónoma, sino que además, pues ya eres capacitador, entrenador, promotor, trainer en esta materia. O sea, es un ciclo que solamente se gana con el tiempo. No se puede tomar una pastillita y hoy ser el maestro de todas las herramientas y de todos los métodos. Hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Claro, hay algunos caminos para hacerlo más rápido, pero de eso vamos a hablar en el tip número 5. Pero en el tip número 1, lo que implica es que cuando tú veas esa figura que es la de plan, do, check, action, que es el ciclo de control, que finalmente es el ciclo de planeación también, tiene mucho que ver, aunque tienes que entender que existen pasos, pasos para la solución de problemas. El método general de solución de problemas, si lo agrupamos en 8 pasos, hay métodos que son de 5 pasos, hay métodos que tienen 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, pero al final todos cumplen con los pasos generales del método de solución de problemas, que es el que puedes ver en la lámina. Y bueno, seguramente lo conoces, o sea, tiene que ver con primero identificar el problema, obviamente medirlo, pero cuando lo mides, normalmente los datos vienen del pasado, son datos históricos, son datos en bitácoras, datos en BI, datos en bases de datos. Lo que necesitas entonces es ir al lugar de los hechos, corroborar que existe el problema, que existe la desviación, que existen los datos, entender la manera en que se toman los datos, hacer el gemba, como se dice, ¿verdad? Ir al lugar de los hechos y darte cuenta de muchas mejoras que se podrían hacer a la par de la mejora que tú quieres hacer o del problema que tienes. El paso número tres es ahora sí, pues cuáles son las causas o el origen de lo que tienes y una vez que experimentas, validas, replicas las causas, podrías decir, estas son las causas que originan mi problema. Para esto ya seguramente hiciste varias mejoras que se conocen como mejoras rápidas, porque fuiste al lugar de los hechos y te diste cuenta que hay otras cosas que necesitan atención y que se pueden resolver de manera rápida. Para el paso número cuatro, pues una vez que tienes el análisis de causas, pues implantas las soluciones, el cinco, perdón, el cinco ya sería la implantación en base a un programa de trabajo, validas el antes y el después y luego lo estandarizas y luego finalmente haces unas conclusiones, pues resumiendo lo que hiciste y lo que te falta por hacer. Este es el método general de solución de problemas. Los japoneses le dicen QC Story porque cuentas un cuento, narras una historia. También se ha traducido al español como la ruta de la calidad o los ocho, siete, ocho pasos para la mejora. Pero repito, existen modelos que son o submodelos que son derivados de este y que bueno, pues se aplican también todos los días en las organizaciones. Por ejemplo, alguien que conoce muy bien el método general de solución de problemas, ¿verdad? Puede diseñar sus propios formatos, sus propias plantillas o sus propios templates en inglés. Puede diseñar y puede diseñarle a los demás qué tipo de datos son los que deberías de tener en el paso uno, paso dos, paso tres, etcétera. No te tienes que ajustar a un formato que alguien te regaló o que alguien te pasó de otra organización. O sea, deberías tú de poder adaptar esos formatos a la realidad de tu proceso porque no es lo mismo un proceso de operaciones que un proceso administrativo o un proceso de mantenimiento o un proceso de recursos humanos. Pero cuando no se tiene este conocimiento, lo único que sabes es que tienes que entender el problema, la causa, la solución y la implantación. PDCA, como lo puedes ver en la lámina. Pero yo preguntaría, ¿tú tienes esa capacidad de poder adaptar los formatos o solamente sabes llenar los formatos? O sea, tu vida es, ¿qué debo poner en este cuadrito? ¿Qué gráfica debo insertar en este Excel? ¿Qué debo yo de hacer para hacer un reporte? Entonces, quiere decir que no conoces, no dominas de manera autónoma el método de solución de problemas. ¿Tú podrías decir cuál es la diferencia entre el método de solución de problemas, el procedimiento de acciones correctivas y preventivas o de corrective action preventive action que se conoce como capa? ¿Sabrías cuál es la relación entre un SMED y el método general de solución de problemas? ¿Podrías tú tener una tabla en donde podrías asociar los ocho pasos que vimos con los pasos de The Mike? ¿Podrías tú hacer una tabla y ver las diferencias entre las ocho Ds y lo que sería el SMED y lo que sería una acción correctiva y preventiva? Entre otros modelos que existen que están basados en el método general de solución de problemas. Entonces necesitamos cada vez más personas que entiendan que no son muchos tipos de modelos sino todos los modelos que son del enfoque de solución de problemas utilizan el método general de solución de problemas. Lo que pasa es que dependiendo de la circunstancia pues ha habido ya personas que han adaptado el método general de solución de problemas a necesidades propias como sería el mejor ejemplo ahorita sería el SMED. Es decir, cuando tienes que ver tiempos muertos y quieres ver que puedes reducir esos tiempos muertos, bueno, pues el conocer el método de solución de problemas logró que se hicieran otros pasos que siguen bajo el mando de solución de problemas pero que son los conocidos como los de SMED o los en inglés es Quick Change Over. Entonces yo por eso digo todos los métodos son buenos. A nosotros nos preguntan ¿Usted qué recomienda? De Mike, ocho pasos. Pues la respuesta va a ser pues depende qué quieres hacer, depende qué tipo de herramientas vas a usar, inclusive depende qué opina tu jefe. ¿Qué es? Dice el corporativo, qué método escogió el corporativo para que sea utilizado en toda la organización y qué tanto tienes tú la capacidad de levantar la mano y decir oigan, yo aquí nosotros preferimos usar este método en lugar de este o este modelo en lugar de este otro. Entonces ese sería un primer tip. Yo lo que diría es cuántas mejoras le has hecho tú a tu formato o template de solución de problemas. Hoy muchos utilizan pues ya hoy con la automatización se usan otros pero que utilizan muchos un Excel y en el Excel está el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y son formatos están muy bien. Antes eran hojas, hojas físicamente, hojas que se iban llenando de una por una. La pregunta es cuántas mejoras le has hecho tú o cuántas mejoras le han hecho las personas de tu organización para adaptar esos formatos a los procesos y a la realidad de cada uno de ellos y yo creo que pues las respuestas de nunca es quizá la más común. Entonces nuestro tip número 1 es tienes que conocer y aplicar de manera autónoma el método general de solución de problemas y eso te va a ayudar a derivar en nuevos modelos que son consecuencia de este enfoque. Tip número 2. El tip número 2 tiene que ver con tu capacidad también de poder administrar basado en evidencias. No sé si esto te quede claro, pero más que tomar decisiones basado en opiniones y chismes o en anécdotas, pues tratar de poder demostrar que las cosas están sucediendo basada en datos. Los datos pueden ser numéricos, los datos pueden ser descriptivos, pueden ser opiniones, los datos pueden ser fotos, pueden ser sonidos, pueden ser videos. O sea, no estamos hablando únicamente de datos estadísticos que puedas tú traducir a cuestiones estadísticas. Hay muchísima información de lo que está pasando en la realidad y esto es lo que se llaman las evidencias. Esto hay que saberlo aplicar. Entonces, normalmente, pues la máquina, el proceso, la facturación, la cotización, la logística, distribución, cualquier proceso, la planeación, pues se manifiesta a través de hechos. Si tú los quieres ir a ver, quieres ir a platicar, entrevistar, conocer, ese es tu problema. Pero los hechos ahí están. Entonces, la pregunta no es lo que yo te recomiende medir o capturar o recopilar, sino tú qué quieres saber y en base a lo que tú qué quieres saber es el tipo de datos que tú deberías de recopilar. Repito, pueden ser números, pueden ser encuestas, pueden ser fotos, videos, pueden ser testimonios, entrevistas. Hay muchas maneras de capturar datos, no solamente los que se van a transformar en tus paredes que los vas a presentar el viernes para un reporte de la próxima semana. Eso, créeme, que no refleja una madurez en el tema de lo que estamos hablando hoy. Entonces, tenemos nosotros que empezar a entender que necesitamos tener cada vez más datos, más hechos que controlar. Estos datos pueden ser miles de datos. Entonces, la pregunta siempre sería cómo los organizas y la manera de organizarlo va a depender de lo que tú quieras saber. Si fueran datos numéricos, pues tú, la decisión sería, te conviene más una gráfica de barras o una gráfica de pastel o una gráfica de líneas de tendencias. Todas las herramientas son buenas. El problema va a ser ¿qué quieres saber? Si nada más vas sacando puros promedios, que es precisamente una técnica, y quieres manejar puros promedios, lo primero que tienes que verificar es que los datos provienen de la misma población. Porque si calculas el promedio de dos o tres poblaciones y estas dos o tres poblaciones de datos son diferentes, o sea, no son la misma conducta, no tiene absolutamente ningún sentido calcular el promedio. Yo ahí te recomiendo que veas nuestros webinars sobre lo que nosotros opinamos del uso de los promedios. ¿Está bien? Lo que tendríamos nosotros que estar haciendo y entender cómo no hemos logrado desarrollar una cultura basada en evidencias. Y uno de los grandes culpables es que todo lo queremos manejar o en promedios o en porcentajes. Eso no sirve. Necesitamos empezar a hablar con las unidades métricas de los datos en sí. Imagínate si tú estás tratando de decir que está sucediendo algo en base a sonidos o en base a videos o en base a fotos, ¿en dónde vas a sacar los porcentajes? ¿En dónde vas a sacar los promedios? O sea, tú tienes que interpretar lo que estás viendo, ese análisis cualitativo, y lo tienes que traducir a verbalizaciones y luego esas verbalizaciones posiblemente lo puedas cuantificar. Pero lo más valioso no está en sacar promedios y porcentajes, créemelo. Entonces, tenemos una muy baja capacidad en las organizaciones. Estoy hablando de todo el personal, no estoy hablando únicamente del personal operativo, en el manejo de herramientas o técnicas para organización de datos. Una vez que ya organizaste los datos, pues entonces ya está la gráfica, ya está el diagrama, ya está el cuadro, o ya está un video o una secuencia, ya está una tendencia. Pues la siguiente cosa es que tú tendrías que tener la capacidad de interpretar esa gráfica y tomar alguna serie de convertirla en información, perdón, tendrías que convertirla en, y como se puede ver en este diagrama o en esta gráfica o en este estudio, esto es lo que estamos encontrando. Pero no digan nada más, es que la barra de la izquierda es más grande que la barra de la derecha. Eso cualquiera lo puede ver en una gráfica. Lo que tú tienes que decir es que es lo que entiendes o debemos de entender el hallazgo de esa diferencia entre las dos barras o entre las dos rebanadas o entre la tendencia que se está viendo, cuáles son los factores o determinantes de esa conducta. Y esta información normalmente es la que te va a ayudar para tomar decisiones. Entonces, la administración basada en evidencias tiene que ver con el desarrollo de tu capacidad para tomar decisiones. Cuando la gente solamente le enseñas cómo llenar formatos, le das ahí dos, tres pinceladas de herramientas gráficas, puede tomar decisiones y no digo que no pueda tomar decisiones porque no tiene dinero o no tiene la jerarquía para hacerlo. No puede tomar decisiones porque no entiende el método de solución de problemas. Y no puede transformar esa realidad en información que le sirva a todos para tomar las decisiones que sean pertinentes. Es decir, las cosas que hacen no necesariamente son relevantes para el problema que se quiere resolver. Entonces, bueno, y muchos de nuestros webinars hablamos de esto. Para muchos que nos siguen, pues esto que les voy a enseñar aparece en muchísimos de nuestros webinars. Pero cuando uno habla y dice yo quiero resolver un problema, dicen es que tengo un problema de tiempos muertos. Tengo un problema de quejas, tengo un problema de retrasos, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. Tiempos de respuesta, pues, ¿no? Y cuando tú ves ese tiro al blanco, te das cuenta que de varios disparos, es decir, de varias corridas en producción, de varias entregas en logística, de varios trámites que has realizado, cuando tú a mí me dices tiempos muertos, ¿a qué te refieres? No es un dato. Estamos muy acostumbrados a decir es que los tiempos muertos de la semana pasada fueron estos. Sí, pero ¿cómo se fueron dando cada uno de esos disparos, de esos paros? Si fuera la elaboración de un documento administrativo, si hiciste 100 documentos, ¿cuáles fueron los tiempos de elaboración de esos 100 documentos? Si fuera un tema de distribución, igual, de esas 100 entregas, ¿cuál fue la conducta de esas 100 entregas? Entonces, no estamos capturando la realidad y por lo tanto no estamos hablando basado en evidencias. Estamos basándonos, repito, y lo digo de broma también, en puros porcentajes y promedios. No es el mismo problema el que ves en el tipo 1, en el tipo 2 y en el tipo 3. Eso tú ya lo sabes. Pero el primer tipo es un tipo de desviación. Esa es una desviación con respecto a un objetivo a una meta. Pero por primera vez existe el pensamiento de la dispersión o variación. Y en mi experiencia, la gente no resuelve correctamente los problemas porque solo trata de resolver problemas de desviaciones. Pero no se da cuenta que hay problemas también que tienen que ver con dispersión, como es el tipo 2 y el tipo 3, en donde realmente el problema es de un outlier o de un caso atípico. La mayoría de los problemas que tratamos de resolver y la alta dirección así los ve, son problemas de desviaciones sin entender ni siquiera el concepto de variación a lo largo del tiempo o por evento. O sea, de cada 100 eventos, cómo fueron los resultados y de qué tamaño es la variación. Entonces, estamos hablando de que en este segundo tip que tenemos que empezar que tenemos que empezar a fortalecer la administración basada en hechos. Y esto implica que tenemos que hablar directamente con lo que está sucediendo en la realidad. Pero necesitas, obviamente, una serie de cultura para poder decir que el problema 1, el 2 y el 3, como lo puedes ver en la lámina, son tres problemas que tienen una naturaleza distinta, tienen un origen diferente. Yo te recomiendo que veas muchos de los webinars donde hablamos de qué es variación, qué es tendencia central, cuál es el problema, qué habilidades debes de tener para poder hacer un mejor análisis causa raíz, cómo definir mejor un problema. O sea, tenemos muchos webinars al respecto, pero una de las láminas icónicas es esta. Tú cuando me dices tengo tiempos muertos, es un problema tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si a mí me dices es que tenemos retrasos en la ejecución de un proceso, es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Es que tenemos quejas del cliente, eso que me estás diciendo es tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y te va a cambiar la manera en la que vas a atacar el problema. Entonces, la manera del tipo de problema que tienes es el que va a definir la estrategia que debes de seguir para poder solucionar el problema. Tip número 3. El tip número 3 es que la verdad no hay herramientas mágicas. Obviamente, alguien que no tiene las herramientas correctas, pues obviamente va a ser menos eficiente y menos productivo y su resultado va a ser menos pertinente que el que sí conoce o tiene mayor dominio de otras herramientas, tanto herramientas, digamos, técnicas estadísticas, técnicas de diagramación, etcétera, o también técnicas físicas, ¿está bien? Experiencia, uso de la manera en qué trabajas desde las habilidades técnicas. Pero, en términos de las herramientas, una cosa que pasa mucho, por lo menos yo puedo hablar de México, es que se dan cursos para que las personas usen las herramientas, pero no conocen la teoría de cómo se construyen. Es decir, no, perdón, no, no, no saben cuándo hay que utilizar más una herramienta que otra, ¿está bien? Es como saber utilizar un software, pero no entender cuáles son las bases en las que se construyó ese software. Entonces, un curso de siete herramientas básicas, pues la verdad es que hay empresas donde se le enseñan a la gente en menos de ocho horas, pero en esas ocho horas, pues sería más o menos de a una hora por herramienta, si son siete, pero nunca tuvieron la oportunidad de usarlas, de hacer ejercicios, de tener coaching, tener mentoría, de hacer estratificaciones, ¿no? Entonces, normalmente yo diría ahí hay que tener mucho cuidado. En el uso de las herramientas uno se da cuenta que falta fortalecer esta parte porque normalmente pues usan el promedio cuando tus datos son de diferentes poblaciones, es decir, cuando uno pregunta ¿de qué tamaño es la variación? Dime el máximo y el mínimo o simplemente les pregunto ¿estos datos vienen de la misma población o son diferentes? La verdad es que en ese momento se les ilumina la carita y me dicen ah, perdón, es que estos datos de rotación vienen de poblaciones distintas porque vienen de tres líneas de negocio que tenemos en la empresa que son diferentes o me dicen no, es que hay rotación de los que están apenas en entrenamiento, rotación de los que ya tienen menos de dos años y rotación de los que tienen más de dos años. Ahí automáticamente yo pregunto oye, ¿la rotación de los nuevos, los de intermedios y los de mayor antigüedad es la misma? ¿el costo es el mismo? ¿el tiempo del onboarding es diferente o es el mismo? Estamos sacando promedios o proporciones que sería un porcentaje de poblaciones que son diferentes. Entonces, no se puede atacar el tema de rotación, no se puede atacar el tema de defectos, no se puede atacar el tema de productividad y deficiencia pensando que con esta representación de una contribución de un resultado es el reflejo de una realidad que en la propia misma realidad no es cierto, provienen de diferentes lugares y eso, pues, en otros webinars lo hemos podido también explicar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas organizaciones y personas usan herramientas que no necesariamente son las adecuadas para el tipo de enfoque que están utilizando. acuérdense, hay herramientas que son para el diseño, para el cambio de un diseño, ¿verdad? Hay herramientas que se deben de utilizar para ver si tienes o no tienes estabilidad en el proceso y las terceras es que, pues, si el proceso ya es estable, lo que quiero es cambiarlo, mejorarlo, trasladarlo de una situación a actuar de una situación mejor, ahí se aplican otro tipo de herramientas. Entonces, el solo enseñarle a las personas las siete herramientas básicas, digo las siete porque son básicas, hay una diferencia entre enseñar las siete herramientas básicas para estandarización que enseñarle a las personas las siete herramientas básicas para cambiar, para hacer una mejora. Entonces, desde esa perspectiva uno se da cuenta que no sabemos solucionar problemas porque desde el origen no estamos haciendo la capacitación correcta y las personas no pueden discernir o separar entre cuándo utilizar ni qué modelo ni qué tipo de herramientas. Entonces, acuérdense que hay tres grandes etapas. Las herramientas que se necesitan en la creación de hecho corresponden al enfoque que se llama enfoque de diseño. En la creación a veces ni siquiera tienes un proceso hecho todavía, apenas vas a construir la línea o vas a construir el producto, el prototipo, pues no tienes ni siquiera una línea de producción o no tienes una línea de servicio, no tienes ni siquiera el algoritmo hecho. Lo que tienes claro es dónde estás y a dónde quieres llegar. Las herramientas estadísticas no necesariamente tienen el máximo poder aquí. Entonces, qué tipo de herramientas son útiles en la fase de creación? Si conoces las siete nuevas herramientas, las siete, que también tenemos un muy buen webinar actualizado sobre las siete nuevas herramientas, yo te lo recomiendo. Te vas a dar cuenta que esas siete nuevas herramientas están más enfocadas a la fase de creación, a la fase de planeación, creación. Si ya lo que estás es en un proceso que tienes todos los días, que es básicamente un proceso rutinario, bueno, pues ahí el objetivo es que el proceso tenga flujo continuo, que se comporte con la menor variación posible, que sea lo más estandarizado posible y que las personas estén cumpliendo con los estándares de operación, las personas, las máquinas, los procedimientos y demás. Pero si tú ya lo que quieres es hacer un cambio, entonces también tendrías que tener otro tipo de herramientas. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer un cambio, necesita también analizar si lo que va a mejorar no le afecta a otros. Eso se llama análisis de riesgo, análisis de eventos adversos, probabilidades y otras cosas. Entonces surgen otro tipo de herramientas que habría que empezar a controlar y dominar. Entonces, en términos de paradigmas, en la fase de creación lo más importante es tener muy claro dónde estás, a dónde quieres ir, cómo le vas a hacer para pasar de dónde estás a dónde quieres ir. Eso se llama diseño de solución y luego tendrías que hacer un análisis de riesgo y después hacer la ejecución. En la estabilización, normalmente tendrías que hacer basarte en los estándares que tienes, escritos o no escritos. Digo, no siempre todo está escrito, pero al final hay un estándar. Luego lo tienes que ejecutar y tienes que verificar que se está cumpliendo con ese estándar de operación y le das un seguimiento, lo corriges, lo mejoras y vuelves a la estandarización. Eso es el ciclo de estabilización y en el proceso de cambio, pues es típicamente el método de solución de problemas. Es el que ya quieres cambiar la situación actual encontrando el origen de la desviación, el origen del problema. Pero repito, son tres fases. Las herramientas son diferentes y en las tres, en las tres grandes fases vas a estar generando diferentes tipos de mejoras. Hay diferentes modelos con diferentes pasos, pero generas mejoras, tanto en creación como en estabilización como en el caso del cambio, o sea, de la implantación ya de un cambio. Entonces, cuando alguien dice queremos mejorar, queremos mejorar en qué fase, en qué etapa, en qué proceso, todo esto empieza a ser relevante y a lo mejor nunca lo habías escuchado de esta manera, pero imagínate entonces ahora el reto que implica en que tengo que capacitar a mis colaboradores y a mi personal. Ahora, desde esa misma perspectiva, pues tenemos un webinar que dice qué debo de saber para hacer mejoras. No lo voy a leer, hay todo un webinar que habla sobre esto, pero una de las cosas que tienes que entender en términos de herramientas es que tienes que tener planes y programas de capacitación muy bien construidos para el personal de la operación, del día a día. Tienes que tener muy bien un programa de capacitación para los mandos intermedios y tienes que tener un plan de capacitación para los mandos ejecutivos, top management, mandos de dirección, gerencia alta, entre otros. Es decir, todo enfocado a poder hacer mejoras. En la práctica, seguramente entre más arriba estás en la organización, pues vas a utilizar no solamente solución de problemas, sino vas a necesitar otros modelos, modelos de diseño, modelos de innovación, modelos de análisis del entorno, entre muchos otros, porque ya estás en una posición de toma de decisión mayor. tip número 4. En el tip número 4, el punto es cómo construimos y cómo desarrollamos la experiencia en el uso del método de solución de problemas. Es decir, desafortunadamente, el método de solución de problemas hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y si no lo estás ejecutando directamente todos los días, al menos deberías de estarlo coachando, supervisando, apoyando al resto de las personas. ¿Está bien? Pero debes de vivir todos los días con el método de solución de problemas para poder decir que has ganado experiencia. ¿Está bien? Que ya lo entiendes mejor, que ahora necesitas otras herramientas. En esta foto ponemos la foto de un árbol. Es que un árbol necesita de dos cosas. Uno es crecer para arriba, ¿no? El arbolito tiene que crecer, pero con el tiempo los árboles ya no crecen tan arriba, sino se hacen más anchos. Entonces, la experiencia es esa. Es decir, podrás aprenderte muchas herramientas y estar certificado en muchas cosas. Pero ahora lo que debemos en el tip número cuatro es cómo le hacemos para que todas las personas ahora tengan un tronco más ancho. A lo mejor no tienen todas las herramientas, que sería la altura del árbol, pero están más sólidos en las áreas de operación, en las áreas de procesos, que es lo que nosotros queremos. Y eso se traduce a la experiencia, a la expertise, a la capacidad de hacer. Y esto automáticamente, no solamente eres autónomo, sino que también te vuelves un buen profesor o un buen promotor, un buen facilitador, un buen coordinador, un buen mentor dentro de tu organización. En este caso, la verdad es que para tener más experiencia, la recomendación así directa es la siguiente. Se recomienda que participes o si estás en un equipo, pues, en al menos tres proyectos de solución de problemas para que por primera vez conozcas, entiendas, le agarres sabor al método de solución de problemas. Es decir, yo a veces me cuesta mucho trabajo poderles explicar a los directores que en el primer proyecto que se está haciendo por muchas personas, lo primero que hay que validar es que conocen, entienden y aplican la herramienta. No necesariamente, y esto suena difícil, pero no necesariamente tenemos que estar empujando a ver si el personal cumplió o no cumplió ni con el objetivo ni con el ahorro. Porque si desde el principio tú tuvieras una serie de proyectos de los cuales depende la vida de tu organización, entonces no se lo dejes a un grupo de personas que apenas va a tomar un curso. Porque eso no es lo correcto. Lo que necesitamos es como cuando te subiste por primera vez a una bicicleta o a unos patines o aprendiste a manejar, lo primero que tienes que aprender es a no chocar. ¿Está bien? Pero no necesariamente ahorrar gasolina, ¿verdad? O a ver cómo le haces para que no se gasten las llantas o no se gasten las balatas. Es decir, hay tantas otras cosas que tienes que dominar que dar un resultado. Yo sé que muchos que los que me están viendo dicen, bueno, pero si no de resultado no sirve la mejora. Claro, pero la responsabilidad de dar un resultado es de tu jefe, no es del equipo que lo está ejecutando, porque el equipo apenas está aprendiendo estas herramientas, apenas se va a titular de ese curso, de ese taller y por lo tanto no puede uno ser tan estricto, ¿verdad? En términos del resultado, es verdaderamente doloroso ver cuando las personas presentan sus casos finales en un curso, estoy hablando, en un taller y lo que hace la alta dirección es barrerlos, es decirles, yo lo hubiera hecho de esta manera, ¿por qué no hiciste mejor esto? ¿lo hubieras cambiado por esto? Bueno, pues entonces si era tanta la necesidad, hubieran formado un equipo de expertos para resolver ese problema, pero lo que la gente gana es algo diferente, entonces tienes tú que participar en al menos tres proyectos para entenderle y saber qué es el método de solución de problemas. Si tú solamente haces un proyecto al año, pues te vas a tardar tres años, pero al segundo ya se te olvidó del primero. Entonces, por eso es que en muchas empresas y tú lo has visto, se busca que las personas hagan proyectos de cuatro meses más o menos, aunque no sean muy, 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 muy largos, tres meses, cuatro meses, para que en un año puedan hacer tres proyectos. Pero la manera en que vas madurando a lo largo del año en doce meses con tres proyectos es el reflejo de lo que estamos dando hoy como un tip. Por eso la mejora continua, la cultura de mejoras se tiene que dar sin importar si estás o no estás en un equipo. El chiste es que hagas tres proyectos al año, ¿está bien? Y puedas pasar de no C a C, de C aplico, pero con supervisión, ahora aplico sin supervisión, soy autónomo y en un quinto nivel, si ya puedo ser profesor o teacher, promotor, facilitador, coach, lo que sea de la metodología, la herramienta o el modelo que estés tratando de difundir. Yo creo que crecer técnicamente en el uso de modelos y metodologías y enriquecer tu capacidad para interactuar y tomar decisiones es mucho, mucho más valioso. Pero primero tienes que entender el método de solución de problemas, porque si solo sabes ochenta herramientas, créeme, no necesariamente vas a resolver bien los problemas. Lo que yo he visto es que muchas personas aprenden las herramientas o el software y lo quieren aplicar, pero no necesariamente están aplicando la herramienta correcta o la interpretación de los datos, porque desde los datos que tomaste no fueron los correctos. Entonces, sigues nada más tratando de aplicar lo que aprendiste en el curso, pero no estás resolviendo el problema para la organización. Y una manera de verlo es que finalmente la gente busca datos que son los que le sirven para comprobar la hipótesis que tiene, pero no toma los datos de todo el universo que pudieran inclusive contradecir la hipótesis que tiene o la causa que tiene. Eso se llama desviación por confirmación, confirmation bias en inglés. Está sesgada tu confirmación porque los datos que tú mismo fuiste a buscar son datos que son los que a ti te ayudan a demostrar lo que estás pensando. Eso no es muy bueno. Entonces tratamos de utilizar The Mic para todo. Pero The Mic no es lo único. Ocho pasos tampoco es único para todo. Por eso existe SMED, por eso existe algo más reactivo con mucha estructura que se llama 8Ds hoy, ¿verdad? Quick Response. Pero puede haber otros modelos. O si el modelo que necesitas es de diseño, pues ¿para qué te preocupas del método de solución de problemas? Hay que irse a otro modelo que se llama el enfoque de diseño. Ahora, hoy con el advenimiento de tanta información, tantos datos, tantas bases de datos que hoy tenemos gracias a la digitalización de la misma información. Y no voy a disertar sobre el tema de inteligencia artificial, pero finalmente hoy vivimos en un mundo donde lo que sobra son datos. Entonces, el decir yo sé resolver problemas en el futuro no va a ser suficiente. Vas a tener que empezar a decir yo tengo experiencia en la solución de problemas focalizándote en cierto tipo de procesos y en cierto tipo de campos de acción que sean específicos. Es decir, ya no puedes tampoco ser generalista en todo tipo de proyectos. Claro, con la edad eventualmente pues sí vas a poder abarcar más campos, pero hoy más que nunca se necesita mucho foco en dónde vas a aplicar el método de solución de problemas y en dónde te quieres hacer experto en los siguientes dos, tres años. Es decir, ya no se puede ser tan generalista en las herramientas sobre todo que es el tema del cual estamos platicando. Tip número cinco. En el tip número cinco pues y es muy común sobre todo cuando uno dice no tengo manuales y quiero empezar a hacer procesos pues uno trata de hacer la manualización de los procesos tal y como los tiene. Pero cuando uno se hace una pregunta oye, pero una cosa es manualizar los procesos que tú tienes y otra cosa es ver las buenas prácticas de las empresas de tu giro, de tu sector, qué tipo de procesos tienen documentados. Es decir, ahí puede haber un gap entre lo que tú vas a hacer y lo que las mejores prácticas sugieren que hagas. Es decir, tú podrías certificarte en ISO 9001 con los procesos que tienes pero eso no te garantiza que vas a ser competitivo ni que vas a sobrevivir porque tu competencia tiene otros 20 procesos que tú no tienes y que le sirven a la competencia para ser más competitivo. Entonces, eso hoy en términos de teoría de procesos ya se aplica. Es decir, hay inclusive portales y hay bases de datos de lo que una empresa del sector panadero o del sector agrícola o del sector de ganadería deberían de tener en su empresa para poder competir con otras empresas similares en los procesos y vieras que la prioridad entonces ya no es nada más manualizar lo propio sino construir los procesos que no tengo nada más para poder competir con el de al lado. Entonces, en temas de mejora continúa el tip número 5 es lo mismo. Si tú nada más quieres hacer mejoras hacia adentro con lo que tú tienes, pues yo no digo que no mejores, vas a mejorar. Pero la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué están haciendo los mejores? ¿Qué están haciendo los mejores equipos o los mejores proyectos? Voy a hablar de México en términos de mejora continua para que puedas tú dar un salto, dicen salto cuántico, pero bueno, un salto más rápido y construyas tú como estratega de tu organización puedas tener un mejor tino en la manera en la que vas a implantar o fortalecer la mejora continua o en este caso la solución de problemas en tu empresa. Entonces, no solamente es cómo lo debo de hacer yo, sino yo también debo de hacer un benchmark que en inglés es un estudio comparativo contra el mejor o los mejores. ¿Qué están haciendo equipos en México en particular, en otras empresas aunque no sean de tu sector, en materia de ocho pasos? ¿Qué están haciendo en materia de herramientas Lean, en temas de diseño de nuevos productos, en temas de automatizaciones, de eventos Kaizen o eventos de una semana? O sea, no es nada más el reto de que tú aprendas a hacerlo y lo hagas en tu organización, sino que también veas las diferencias que hay entre lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo los mejores. Entonces, en este tip 5 tú vas a ver un logo que es el logo de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo que cumplió 35 años de estar organizando el concurso nacional de equipos de mejora en México y lo digo y lo he dicho en muchos otros webinars, pero yo soy uno de los cofundadores, soy sponsor también y bueno, pues es importante que sepas que la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene un acervo muy importante de miles de casos, tanto en PDF como en video que tú podrías ver, que puedes comprar, por supuesto, es una aportación a la asociación, pero son casos públicos, entonces puedes comprar las memorias de los diferentes años y empezar a compararte tú cómo estás haciendo las cosas y cómo lo están haciendo otros, cómo lo están haciendo los colaboradores que trabajan en un panteón municipal en Mérida, qué tipo de mejoras hacen, cómo generan satisfacción al cliente, cómo le hacen también las autoridades de una contraloría, qué tipo de mejoras se hacen en procesos que se automatizaron, cómo se pueden desarrollar nuevos productos, cómo se hacen eventos Kaizen en una empresa o en otra. Eso te va a dar mucha luz de lo que tú tienes que hacer para fortalecer tu capacidad de solución de problemas, es decir, los viajes ilustran, entonces hay que salir tantito, hay que salir para ver qué está pasando en las buenas prácticas a tu alrededor. No existen muchas fuentes de información públicas a nivel mundial en donde tú puedas encontrar casos reales de implantación en más de 20 hojas, 20 cuartillas, perdón, 20 páginas, en donde tú puedas ver diferentes casos y yo te estoy hablando ahorita de más de 1300 casos, ¿no? Simplemente en el mes de noviembre se celebró el 35 aniversario de la asociación y se tuvieron ahí 48 casos ya finalistas, es la gran final, con más de 10 metodologías. Entonces, bueno, pues habría que ver si te animas o no te animas a comprar las memorias del 35 aniversario que fue el 2024, pero si quisieras las del 2023, del 2022, del 2021 y así para atrás desde 1990, existen todas. Claro, como en cualquier congreso tendrías que comprarlas del año, es decir, si estás pensando pedir así, yo nada más quiero todos los casos que tengan que ver con tal problema, bueno, eso desafortunadamente no es así todo, no es así porque se tienen por año, se tiene todo editado por años, pero es una contribución que la verdad es importante para la asociación, para nuestra asociación que esperamos viva más años, pero para ti pues tener en una sola, en unas solas memorias de PDF y videos más de 48 casos yo creo que te es de mucha utilidad. Si compras los de 3 años pues ya tendrías más de 150 casos, la verdad es que pues con eso es suficiente para capacitar a tu gente o dar consultoría si es que eres un colega consultor o eres un académico para podérselo pasar a tus alumnos, eres un investigador, quieres usar nuestra base de datos, todo eso hoy se puede hacer si te acercas a la asociación mexicana de trabajo en equipo. Anímate, compra las memorias y vas a ver que es un acervo importante, en español es lo mejor que puedes conseguir hoy, yo digo, en todo el mundo. Entonces pues es, yo siempre he dicho que es como tratar de jugar fútbol pero nunca ir al estadio, entonces pues sí, sí puedes aprender a jugar fútbol ahí en la banqueta, en la cuadra, como decimos en México, pero después de que vas a un estadio te cambia la vida en el fútbol, te sientes diferente, entonces bueno, también hay que ir a ver lo que hacen los demás, cada año se hace este evento y es público, se hace en el mes de octubre, noviembre, entonces pues si estás animado a asistir a ver la gran final y ver los equipos en vivo, directo y demás, es un foro público, lo puedes hacer, yo ahí pues, aunque yo te recomendaría que escribieras a comunidad arroba keisen.com y ahí te damos todos los datos para que te puedas conectar con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Entonces los tips del día de hoy fueron, si yo quiero mejorar en mi capacidad de solucionar problemas, tengo que dominar el método, tengo que aprender a basarme en evidencias, ir a tomar datos reales, tengo que usar correctamente las herramientas, las que sean, pero las que necesites, dependiendo del modelo que vas a aplicar, tienes que ir construyendo tu experiencia a lo largo de los años en el tipo de problemas y de proyectos en los que has participado y finalmente compárate siempre con los mejores, aprende de los mejores y esto se puede lograr hoy, pues con todo lo que hemos platicado en este webinar. Recomendaciones, yo diría así de manera muy, muy rápida, es haz mejoras todos los días, ejercita tu capacidad de hacer mejoras todos los días, entonces entre más retos, entre más problemas tengas, entre más proyectos puedas realizar, puedas tú proponer con o sin gran metodología, te vas a convertir en un activo, en una persona muy valiosa para tu organización, va a haber una gran diferencia entre ya conozco, aplico y ahora tengo experiencia y la experiencia solo se logra a lo largo del número de proyectos en los que participes que esto normalmente dura años y el motor para lograr una verdadera cultura de mejora y una mayor motivación para la solución de problemas es construir un sistema dentro de tu empresa que permita la participación de todos, nosotros le llamamos el sistema de mejora continua que es diferente a una cultura de puros proyectitos, hacer un comité que esté revisando proyectos, eso no necesariamente genera una cultura, entonces apuéstale a formar una cultura de mejora y yo creo que nos va a ir mejor a todos, estas son unas recomendaciones muy sencillas el día de hoy, yo te invito a que te suscribas al canal de YouTube en donde tenemos pues ya cientos de vídeos como estos de webinars pero también tenemos tips, también tenemos cientos de tips, tenemos diálogos con expertos que son entrevistas y también tenemos pues shorts, vídeos más chiquitos pero también tenemos posicionamiento en todas las redes sociales, vamos ahora entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas, puedes utilizar los diferentes canales que tenemos para escribir tus comentarios o tus preguntas, aquí estamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!